Saludos cordiales amigos televidentes, éxitos en este nuevo año 2016. A nombre de nuestro alcalde, el abogado Vinicio Vega Jiménez, concejalas y concejales de nuestro cantón, los deseos más fervientes de que en este nuevo año sus metas y expectativas se cumplan en el ámbito personal y laboral. Reiteran su compromiso de trabajo para brindar obras y servicios que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Más adelante estaremos dialogando con la ingeniera Magali Andrade, jefa de recaudación del municipio de Lago Agrio, quien nos brindará información acerca de las obligaciones y beneficios que tienen los contribuyentes de sus pagos a inicios de este nuevo año. Muchísimas gracias por permitirnos mantenerle informado durante este nuevo año de las diferentes actividades que cumplen nuestras autoridades municipales. Todo esto lo mantendremos los días miércoles, aquí en Puerta Abierta, el informativo de la Alcaldía de Lago Agrio. Iniciamos dándoles a conocer la amplia agenda mantenida por nuestras autoridades municipales durante los primeros días de este nuevo año. Conozcamos cuáles fueron ellas. Entre sus primeras actividades desde 2016, el señor alcalde se reunió con los directores departamentales. Allí se analizó lo cumplido en el 2015 y estableció una planificación para este nuevo año. Otra actividad de la primera autoridad cantonal fue conceder una rueda de prensa a comunicadores sociales de la localidad. Varios fueron los temas que se trataron. El señor alcalde Vinicio Vega, en compañía del concejal Javier Pazmiño y de los directores de Agua Potable, obras públicas y planificación brindaron atención al público, a dirigentes sociales y barriales en los habituales días miércoles. Otra actividad que cumplió el miércoles 6 fue presenciar el sorteo de las rifas que programaron los comerciantes, tanto en el mercado central como en el centro comercial popular. El señor alcalde contribuyó con los primeros premios para el sorteo. Las autoridades municipales presididas por el señor alcalde recorrieron varios lugares de la ciudad donde se ejecutan y se ejecutarán obras que benefician a la población. El señor alcalde posesionó a la nueva comisaria municipal, abogada Luz Romero, a quien pidió un trabajo apegada a la ley y ordenanzas. Con la presencia del alcalde abogado Vinicio Vega, las concejalas Flor Jumbo, Evelyn Ormasa y el concejal Javier Pazmiño, se llevó a cabo una ceremonia de agradecimiento al señor Teniente Coronel de Estado Mayor Robert Gaona por el servicio brindado a la ciudadanía del Cantón Lago Agrio, como comandante del Batallón de Selva 56 Tunguragua. El Consejo en Pleno mantuvo el viernes 8 su primera sesión ordinaria de este 2016. Ocho fueron los puntos que se trataron. Dos delegaciones fueron recibidas por el Consejo Municipal en esta sesión. Las autoridades municipales presididas por el abogado Vinicio Vega, el martes 12 de enero, socializaron con los pobladores de Jambelí, una de las obras que beneficiará al centro poblado, la construcción de aceras y bordillos. Puerta abierta. Puerta abierta. Puerta abierta. Puerta abierta.